Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. En el día de ayer se conocía algunas decisiones que toma el Estado Dominicano para favorecer a los ciudadanos de este país que por razones económicas generalmente han tenido que salir fuera de su tierra y trabajar desde los Estados Unidos. Más que nada fue en Estados Unidos que ocurrió cuando el presidente lo anunciaba. Yo debo decir que si hay una comunidad que está pendiente de lo que ocurre en República Dominicana es esa comunidad. Hay gente aquí que no está tan al día de las noticias como están los dominicanos y dominicanas en los Estados Unidos. Yo he estado invitada incluso por grupos dominicanos en los Estados Unidos y una de las cosas que me llama siempre la atención es el dominio que tienen de la gente informativa, el interés que muestran, su deseo de participar, de estar presentes en las actividades que aquí se realizan. Pero eso no solo se traduce, digamos, se puede decir, en una apreciación de las noticias y demás. No, ellos es sin dinero. Muchas comunidades nuestras en República Dominicana dependen económicamente de las remesas. Las remesas de los dominicanos y dominicanas que están fuera de nuestro país constituyen la garantía para muchísimas familias nuestras y de desarrollo para este país. Así que cualquier medida que se adopte a favor de estos ciudadanos siempre es bienvenida. Yo particularmente soy una beneficiaria del aprecio que tienen los dominicanos y dominicanas. Buena parte de la gente que ve el canal que tengo y que se transmite este programa en vías digitales y de las que me siguen proceden de los Estados Unidos. Anoche, por ejemplo, hice un experimento que es algo que quisiera hacer. Claro que con un poquito de tiempo tenemos que programarlo y ver cómo lo vamos a hacer. Pero me puse en ese nuevo, digamos, recurso que te da Twitter que se llama Espacios, pues habilité un espacio para las 7 de la noche, comenzamos a las 7 y 10, a conversar con Zenaida Méndez. Zenaida Méndez es una dirigente dominicana en Nueva York, dirige un centro comunitario de televisión que asiste a centenares de personas todas las semanas. Y entonces Zenaida recibió el reconocimiento por parte del gobierno dominicano. Quiero aprovechar para felicitar nuevamente a Zenaida y a todos los que fueron reconocidos. Y dije, pues déjame conversar un poquito con Zenaida, abrimos ese espacio de conversación. ¿Qué creen ustedes que ocurrió? Que uno que había sido reconocido por el gobierno dominicano, el señor Fermín, que estaba en Pensilvania, bueno, pues se integró a la conversación de inmediato. Y dijo, hola Zenaida, yo te vi, yo estaba allá. Al ratito se integró otra persona que también había ido. Comenzaron a hablar gente de organizaciones comunitarias de diferentes lugares de los Estados Unidos. Y eso es una, eso digamos que es algo invaluable, tener la posibilidad, y eso no fue planificado. No fue que yo hice un anuncio de una semana que vamos a tener ese encuentro en redes sociales. Así que yo me imagino que poniendo un poco de tiempo, le estaba diciendo a Zenaida, podríamos tener un espacio, digamos que más abierto, porque si algo interesa es que los dominicanos y dominicanas puedan elevar su voz y puedan hablar, puedan conversar sobre lo que les afecta. Yo quisiera reproducir parte de lo que dijo el presidente dominicano, Luis Abinader, en el día de ayer, cuando se reunió con la comunidad dominicana, un consejo de gobierno, y estuvieron reunidos. Y quiero decir que decidí no compartir las medidas que van a poner el banco de reservas, que van a tomar tal decisión, porque casi todo lo manejamos y se ha difundido ampliamente en la prensa. Quise poner el momento en que los periodistas que viven aquí en República Dominicana, o que viven en los Estados Unidos, le hicieron pregunta al presidente Luis Abinader. Ese intercambio de preguntas y respuestas que llevó al presidente a ofrecer un poquito más de los detalles, de las medidas que está anunciando el gobierno dominicano respecto a esa valiosísima comunidad nuestra que tanto sustenta nuestra economía y lucha por este pueblo. Vamos a verlo. Señor presidente, dentro de todas esas medidas que piensa aplicar el gobierno en el exterior... Está aplicando y lo aplicará. Ok. ¿Usted no podría mencionar las primeras cuatro o cinco que se van a iniciar? Sí, pero ya la mencionaba. Acabamos de mencionar. ¿Usted no puede mencionar? No, pero la acababa de mencionar, Amón, porque yo como que tú estabas como a otra cosa. ¿Quién era que tú estabas mirando? Ok. Yo en la hora inmediata estamos aplicando SENASA, estamos aplicando incentivos en la Dirección General de las Vargas que se reunieron los embarcadores, y ellos están, incluso yo me dijeron que muy... también está aplicando mañana informado de la presencia del Banco de Reservas aquí en la ciudad de Nueva York. El Infotep ya está trabajando. El programa de Familias Felicias ya pueden acceder a través del portal. Lo único que van a tomar un poco más de tiempo es, como yo dije, el tema de la aplicación de los 10 dólares para que no tengan que pagar los dominicanos, y el otro tema es ya de los impuestos que tienen que ser con una ley. Juan Vargas. Buenas noches, señor presidente. Entre las principales demandas de la diáspora, ellos han denunciado los altos costos, los altos consulares, para saber si en esta reunión se tocó ese tema, si se pretende algún tipo de reducción de esos precios, y también han demandado facilidades para que hijos de dominicanos, si ustedes acá puedan ir a Santo Domingo a estudiar en las universidades, ya que el costo de las de aquí es bastante alto. Sí, miren, en el primer caso se mencionó, y nosotros tenemos un plan universal, o sea, en todos los consulados del mundo, entrar un programa de digitalización para que tengan acceso y mejor servicio y también a menor costo en todo el mundo. Ese proceso de comprar, de adquirir esos softwares con empresas muy especializadas va a empezar en los próximos días, y el objetivo es ese, hacerlo a menor tiempo y a menor costo. En relación con las universidades, nosotros también conversé de que uno de nuestros objetivos es tener y establecer aquí ya una extensión mucho más firme, con mucho más contacto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahora, en cualquier momento, yo puedo estudiar en cualquier, con mucho más costo en cualquiera de las otras universidades, pero también que tengan acceso con la UAS a estudiar allá, básicamente también al mismo costo. Ahora no hay esa diferencia, lo que tenemos es que establecer e incentivar el programa y visualizarlo, y eso es lo que queremos hacer, pero yo anuncio aquí que estamos en proceso y la UAS es que debe de hacerlo con el abatón. Gracias, señor presidente. Gracias a todos los que se encuentran presentes. Los felicitamos primeramente por esta gran actividad que se ha realizado hoy históricamente. Señor presidente, la diácora que viven aquí tiene un amén. ¿Cuáles son los planes que tiene el gobierno para darle este trabajo que han conseguido los dominicanos que tanto aportan al país con relación a una vivienda allá en nuestro país? Gracias. Muchas gracias. Repito, mira, el programa Familia Feliz es un programa que es un subsidio, mayor o menor según los niveles de ingresos, a todos los dominicanos. Y obviamente en igual medida los dominicanos aquí en el exterior. Y vamos a tener una cuota especializada para los dominicanos en el exterior, especializada en el presupuesto. En el proceso de... Bueno, escuché algunas medidas específicas y yo les rogaría a los dominicanos y dominicanas que residen en los Estados Unidos que nos compartan sus inquietudes respecto a los anuncios que está haciendo el gobierno dominicano. El gobierno dominicano presentó un estudio y el presidente, de hecho, en esa conversación con los periodistas hizo referencia que el ministro Seara Hatton ha compartido ese estudio, él mismo le decía, para que la gente... Ahí tienen ustedes. Desarrollo y remesas de la Díaz para Dominicana en Estados Unidos y la propuesta del gobierno. Vamos a seguir hacia abajo para que veamos la página 2, cómo está dividido. Las oportunidades fallidas, los que se fueron, cómo viven, el impacto de las remesas a nivel del país y de las familias y lo que se está proponiendo. Entonces seguimos que dice que según los datos de Naciones Unidas en el año 2020, se estima que nuestro país, República Dominicana, tiene una población emigrada, nacida en República Dominicana, de 1.6 millones de personas. Es el octavo país de 28 países con mayor dinamismo migratorio desde 1990 a 2020 de América Latina y el Caribe. Es el país número 11 de los 28 con mayor migración por cada mil habitantes en 2020, 148.3 por cada mil habitantes y el 75% de esa población está radicada en los Estados Unidos. Quiere decir que de cada 100 personas que se nos van de nuestro país, 75 Estados Unidos. 5, 7 países concentran más del 90% de la inmigración dominicana. Entonces nos vamos a la siguiente, ¿por qué la gente se quiere ir? Es la siguiente, la mitad de la población dominicana quiere irse. Dice, incapacidad de la economía y la sociedad dominicana de garantizar una vida digna a la población. Si le preguntamos a la gente, si tú tuvieras la oportunidad de irte, ¿te irías de República Dominicana? La mitad de los dominicanos dicen que sí, que se van. No es un problema de recursos, sino de distribución más equitativa de la riqueza que generaba el país y mejora de los servicios públicos. Esos apagones, ese servicio de transporte, esa agonía que tiene la gente, incluyendo la seguridad incluso, son elementos que hacen que los jóvenes piensen en irse. Dicen, ¿yo cómo voy a mantener? ¿Yo cómo voy a hacer? ¿Yo cómo voy a crecer? ¿Yo cómo voy a tener oportunidades? A su vez, la inmigración contribuyó a darle estabilidad al modelo de exclusión porque derivó la presión social hacia una salida individual y no social, dice el ministro de Economía. Es decir, en vez de ser soluciones conjuntas para mejorar la situación de la gente, las soluciones en este caso son individuales. Nos vamos con la siguiente página. Vámonos con la siguiente página, bajamos. Y entonces lo que estamos mirando es un gráfico que dice relación entre el crecimiento económico per cápita del 90 al 2019 y la elasticidad del PBI, las migraciones. Ahí tenemos, pero bueno, no nos vamos a quedar en esa parte tan técnica. Y nos vamos, señor director, a la siguiente. Se hace una pregunta. Los que se fueron, ¿cómo viven? Vamos a ver esos resultados. Las características de la población dominicana en los Estados Unidos. Los dominicanos, 2.1 millones, son el quinto grupo de latinos en Estados Unidos y representa el 2.1 de la población latina en ese país. El 46% de los dominicanos allá nació en Estados Unidos, de los cuales el 52% son hombres y 48% son mujeres. Del 54% nacido en República Dominicana, el 53% ya se ha naturalizado y son mayoritariamente mujeres, 58%. Mientras que 47% no naturalizados, el 53% son mujeres. El 82% de los dominicanos que están en Estados Unidos residen en 5 estados básicos, claro, encabezados por Nueva York, que era la meta de los dominicanos. Nueva Jersey, Florida, Massachusetts y Persilvania. Es una población joven, 57%, tiene menos de 35 años lo que tenemos allá. Predominan las mujeres. Oigan eso, las mujeres, 52.1. Aunque los hombres son más jóvenes, 62% de los masculinos, frente a 54% de las mujeres menor de 35 años. La mitad de los migrantes ingresó a Estados Unidos antes del año 2000, aunque se acelera. 49% entró antes del 2000, el 22% entre el 2000 y 2009, y 29% en 2010 o después. El 75% de los hogares son familias, de las cuales el 51% son parejas casados y 49% monoparentales, principalmente de mujeres solas, 78%. O sea, dentro de las que están solas, la mayoría son mujeres. Seguimos a la siguiente gráfica. Vamos a la siguiente porque dice de la situación educativa. 41.7% en la escuela primaria por debajo del promedio, 43.7% de los cuatro países con mayor población migrante en Estados Unidos, que son México, Puerto Rico, Cuba y El Salvador. 20.7% estará matriculada en secundaria de los dominicanos residentes en Estados Unidos. Es del mismo nivel que el promedio de los cuatro países. 25.3% matriculado en la universidad o escuela de posgrado, mayor que promedio de los otros países. La República Dominicana lleva un poquito la delantera. El logro educativo de la población de origen dominicana en 25 años en los Estados Unidos indica que el 25.8% tiene menos que el nivel secundario, en mejor posición que migrantes mexicanos en El Salvador. El 28.7% es graduado de secundaria. El 25.4% tiene título universitario o asociado. El 14.1% tiene título de licenciado. Y el 6.1% tiene un título de posgrado o profesional. Seguimos a la siguiente página porque este tema es importante, el manejo del inglés. En la población de 5 años y más, el 13% de los dominicanos que residen en Estados Unidos solamente habla inglés. 13%. Esos son niños ya de tercera generación que nacieron en un hogar hablando inglés sí que fueron a la escuela, pero ellos saben lo del mofongo y demás, con la abuela en la casa, ama la bachata y tratan de entender si hablan un español machacado, como dicen aquí. Nosotros tenemos, dice, que es la mitad del promedio de los cuatro países. El 87% de los dominicanos habla español, el 40.6% habla inglés, menos que muy bien. El 93% de los hogares de dominicanos en Estados Unidos tiene computadoras. Y en el 2019, el 85% de los hogares dominicanos en Estados Unidos tiene una suscripción en internet de banda ancha. Están mirando un poco la situación económica de esta población. Si nos vamos abajo, dice, ¿dónde trabajan? Esto es muy bueno. A mí me gustó leer este informe. Yo creo que para ustedes vale la pena. La población en edad de trabajar, 16 años o más, es de 1.5 millones. De eso, la fuerza laboral civil es de 1.1 millones. De ese 1.1 millones está empleado el 93.8. Óiganme eso, la tasa de desempleo vaísima. La mayoría tiene empleos, esos dominicanos. Por eso la gente quiere también, es una razón para marcharse. Entonces, con una tasa de desempleo de 6.3% por encima de la tasa de desempleo de las inmigraciones de los cuatro países latinos citados, que son Puerto Rico, Cuba y México, que citaban esos tres. La ocupación, sectores, sigue siendo básicamente la estructura de las cuatro mayores inmigraciones de países latinos. Estamos hablando de servicios educativos, asistencia sanitaria y social, número uno, 26%. Arte, entretenimiento y recreación. Servicios de alojamiento y comida, 11.8. Comercio al por mayor, 11.3. Servicios profesionales, científicos y de gestión administrativa y de gestión de residuos, 10.4. Transporte, almacenamiento y servicios públicos, 9.6. Y fabricación, 8.0. Ingresos del trabajo, va un poquito, señor director. El ingreso promedio anual por emigrante, los 2.1 millones, es de 21.757 dólares, incluyendo a los adultos mayores y a los recién nacidos, mientras que República Dominicana es de 8.500, o sea, lo cuadruplica, es cuatro veces. Ahora, hay que explicar eso a los dominicanos, que puede decir que está recibiendo un poco más de dinero, que también paga más dinero. O sea, por vivir, la casa, por ejemplo, en Nueva York, las casas están casi insostenibles. Entonces, la gente aquí cree que el dinero para los dominicanos que residen allá es hoja de palo. Seguimos hacia adelante porque dice, el impacto de la remesa a los hogares de, vamos al siguiente título, el impacto de las remesas a nivel del país y de los hogares. Yo me quedo ahí, voy a ir a la pausa, para que hablemos de ese impacto de las remesas en nuestra economía, porque lo midieron. Este estudio me parece fenomenal y que nosotros sepamos la fuerza del trabajo que tienen esos ciudadanos dominicanos y dominicanas que nunca se olvidan de este país y que con el esfuerzo, con madrugadas, con mucho frío y a veces con escasez de espacio, mantienen este país y mantienen muchas comunidades nuestras. Les digo algo, la mayor parte de los que reciben remesas en nuestro país son hombres o mujeres. ¿Ustedes qué creen? Son hombres. Vengo de una vez con ese dato, que aquí que creen que son las mujeres que siempre están pidiendo, no, al revés. Regresamos de una vez, ellas están en la mayoría trabajando allá.